En este vídeo tendremos que encontrar la forma de morir para superar el nivel Y es que en Minecraft lo de matarse no es algo agradable pero hoy es la única forma de avanzar En este minijuego tendremos que morir de 30 maneras distintas Conseguiré encontrar la forma de hacerlo en una habitación prácticamente vacía para llegar hasta el final Y por eso mismo con la cantidad de veces que tendremos que morir en este vídeo ¡Bienvenidos a 30 maneras de morir en Minecraft! Nivel número 1 Daño de caída Fall Damage Tenemos algún cofre, unas escaleras Esto es básico, no puede haber fallo Voy a subir un poquito con estos bloques, genial Y me empiezo a caer, madre mía Tengo que caerme bastante pero al final me acabo matando No hay ningún tipo de fallo, lo tengo controladísimo Nos han dado una chapa para romper las escaleras y un pico por si yo quisiera romper un bloque Primera vez en mi vida que yo me he querido matar de caída, esto es increíble ¿Me mato? ¿Me mato? Dime que me mato, sí ¡Sí! Hemos muerto Nivel número 2 Por agua, genial Si yo me tengo que morir por agua haría lo siguiente A ver, vamos a pensar Tenemos 63 bloques No hay mucha pérdida Vale, vamos a cerrar esto Tiro este bloque de agua por aquí ¿Se puede ir por abajo el bloque? No, 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 que la lío La lío, la he liado Vale, esto por aquí Y venga, ahogarse, genial Hay que tener un poco de paciencia Es cierto, porque lo de ahogarse no es sencillo Morir ahogado en Minecraft es, de hecho, muy complicado Hay que ser demasiado inútil Pero yo lo voy a lograr Y con esto conseguimos la segunda forma de morir Dentro de Minecraft Venga, 3, 2, 1 Ahí estamos Hemos muerto Nivel número 3 Caída en lava Vale A ver O sea, no hay mucha pérdida, ¿verdad? Simplemente tengo que caerme Y ya está No No Espérate un momentito Ah, vale Porque estas Las placas reinician el nivel Debo caer literalmente en la lava Vale Menudo dropper Menudo dropper Que estoy haciendo de aquí Me cago en mi padre A ver Vale Mierda Ahora sí que lo consigo Por mi padre Vale No Lo he entendido, chavales Es muy fácil Sí Sí Increíble Hemos muerto por la lava Me cago en la po- Nivel número 4 Antigravedad ¿Cómo? Aquí tendríamos una pequeña pista Que no voy a darle al botón No lo vamos a averiguar Poción de antigravedad 6 minutos Vamos a pensar esto No tengo ni Mierda La he liado ¿Y ahora yo qué hago? ¿Cómo reinicio el nivel? Me puedo matar por aquí Gracias Hasta luego Que os jodan a todos Que os den por culo a todos Dime por favor Que se reinicia el nivel Por favor, eh Vale Ah, he pasado al nivel número 5 Realmente hemos muerto por la altura Es válido Nivel número 5 Reston contraption ¿Cómo? Vale, 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 vale Wow Lo que tengo que hacer aquí Chaval A ver, un momentito Que yo con la reston No soy muy bueno Pero esto no puede tener Mucho fallo tampoco Coloco un dispensador aquí Las flechas Genial Y esto Perfecto Empieza a disparar Por favor Dispara Ahí estamos Bien Dispara Bueno, no es la forma más efectiva La verdad que no soy un máquina del resto Pero está funcionando Que es lo importante Una más Dime que sí Venga va otra Ahí estamos Hemos muerto por una flecha Y avanzamos haciendo nivel El número 6 La bola de fuego Wow ¿Cómo? A ver, a ver un momentito Netherrack por aquí Y bola de fuego ¡Pum! Y hasta luego Nivel número 6 También superado Nueva forma de morir Desbloqueada Claro que sí Hemos muerto Y avanzamos Al número 7 ¿Qué tenemos por aquí? La trampa del árbol ¿Qué cojón? Y nos dan únicamente un hacha Vale, a ver Esto no sé exactamente ¿Qué hay que hacer, eh? La trampa del árbol ¿Cómo podemos morir por un árbol, tíos? Hola, buenas tardes ¿Cómo morimos por un árbol? ¿Cómo no me mate de caída? ¡Oh! No me lo creo ¡Peta! ¡Oh! Increíble, tío Vale, nivel Número 8 Aim build Wow ¿Qué es esto? Vale, vale No he entendido No he entendido, papá Coloco esto aquí arriba Y ¡Bum! En mi cabeza Lo rompo con el pico Muy bien Y otra vez ¡Venga, pum! Y en mi cabeza Venga, va, me queda otra Todavía no me mato Cuidado Y ahora sí que sí A tomar por culo Muerte por un yunque Avanzamos al nivel Número 9 The void bed ¿Cómo? ¿Cómo que The void bed? ¿Qué significa esto? Day Night Ok Entonces se hace de noche Y la cama explota, ¿verdad? No No, no, no explota No entiendo ¿Cómo? ¿Qué pasa, tío? ¡Oh! Bueno Increíble Jump, jump, jump Pues genial Morimos por la altura Por la caída Por la forma en la que sea Hemos encontrado La manera de morirnos también Nivel número 10 El Nether Aquí tenemos Ok Muy bien Entonces entiendo que tengo que hacer un portal ¿Verdad? Yo creo que sí Un portal al Nether En un momentito Esto aquí Esto ahí Y el portal Ha quedado maravilloso Lo activamos Y entonces si yo me voy al Nether Supuestamente me muero Vamos a averiguarlo Nos cambiamos de mundo y todo ¿Eh? Menudo petardo Me estoy fumando yo a las 10 de la mañana ahora mismo Y efectivamente nos hemos muerto Bueno Pues Pues sí Me voy a morir La verdad que Me voy a morir Pero el primero Chavalín Madre mía ¡Hasta luego! Venga Vámonos Hemos muerto Nivel número 11 The End Todavía no has terminado Lo aclaran porque claro Son 30 formas de morir Vamos tan solo por la número 11 ¿Y qué tenemos aquí? Pues venga Nos vamos a Lend Venimos del Nether Y ahora para Lend Nos vamos a Lend ¡Hasta luego! ¿Y aquí qué nos vamos a encontrar? Pues no tengo ni idea Pero bueno Salimos con el pico Y la verdad que la de vez Se lleve muerto en Lend La de veces que aquí La hemos palmado Por lo cual Una vez más Una vez menos No marca la diferencia Por favor Hacia arriba Venga Subimos 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 Y que nos mate el dragón ¿Dónde estás? Si no es el caso De que el dragón Nos quiera matar De caída También nos sirve Por lo cual Pues venga Me voy a tirar aquí al vacío Y hasta luego Ampeter se muere Nueva forma de morir Desbloqueada Claro que sí Y avanzamos Al nivel número 12 Un accidente Vale ¿Qué nos dan para ello? Un arco con infinidad Y poder 3 ¿Ok? ¿Y cómo me mato yo? La verdad Ahora mismo tengo mis dudas ¿Eh? Porque esto no rebota Ah, ah, ah Ya lo sé Ya lo tengo Ya lo tengo Sí Sí Lo tenemos Vale Y como tiene infinidad Pues la verdad que tengo que tirarme Una cantidad de flechas indecentes Pero lo vamos a sacar Sí Muerte por mi propio arco Hay que tener imaginación Para sacar esto Pero lo tenemos 3, 2, 1 Morimos Y avanzamos al nivel Número 13 Por hambre No me toques los cojos Mira que he muerto de hambre En este videojuego Pero como tenga que esperar A morirme de hambre Mínimo me tiro aquí 35 minutos A ver qué nos da el cofre Ah, pociones de hambre Entonces yo me tomo una ¿Verdad? Y empiezo a tener hambre Pues si me tomo otra Mucho más hambre ¿Verdad? Venga, me lo voy a tomar todo Me da absolutamente igual Por favor Que me quiero morir de hambre Sí Dios mío Ni he hecho aposta Te mueres de hambre De verdad O sea, te propones morirte de hambre De esta forma Y no lo haces en tu vida De verdad ¿Quién se va a tomar una poción de hambre Para matarse en Minecraft? Me dio tiempo a responder a mi cross A los colegas Incluso a hacerme una pa Dime que sí, por favor Vamos Vamos Nivel número 14 Ender Pell ¿Cómo? Tenemos Ender Pell Y... Bueno, vale Vale, 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 vale Ya entiendo de qué mala cosa O sea, me tengo que estrellar ¿Verdad? A tomar por el saco Venga, adiós Increíble Es que Las en el pez hacen daño O sea, quien no lo sepa Menudas tortas Nivel número 15 Por pociones ¿Cómo que tenemos aquí? Poción de agua Witch Hat No tengo ni idea De lo que va a pasar ahora mismo O sea, tengo realmente intriga Vamos a ver Poción de agua Perfecto Y esto me da hambre Entiendo Pues nada Me tomo todas las pociones Venga Vamos a ello Lo mismo de antes Y uno Y otro Una más, por favor ¿Cómo? ¿Qué cojones? Sofocate Nivel 16 Por la mitad de esta pedazo de la hazaña Y yo creo que me tengo que morir Por la arena ¿Verdad? A ver Tengo que darme prisa Pero pim Pim No Vale Ahora Ahora no No Por favor Vamos a ver No puede ser tan complicado Ah Que tenía que hacerlo aquí Vale Ahora todo tiene mucho más sentido Pim Pam Ahora sí Perfecto Nos morimos por la arena Es una forma de morir terrible en Minecraft De verdad Morirme por esto Podría ponerme a llorar en una serie Si me pasara Me cago en la puta Nivel 17 What to do ¿Qué hacemos aquí? A ver No tenemos ni cofre ni nada La verdad que matarse Solo se me ocurre una forma de matarme Efectivamente Soy un completo Suicida Y mira a mí que era la acertada Hemos muerto Nivel número 18 Por brujería Wow No, no Yo haciendo pociones soy muy malo Por favor Esto no, eh No, 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 no Que tengo que hacer pociones, tío Se me da como la mierda Voy a colocar No puede haber mucha pérdida O sea, de verdad Es imposible ¿Cómo va esto, tío? ¿Cómo hago yo una poción, tío? Hostia, es que no sé hacer pociones, eh Dicen que cada día te vas a dormir sabiendo algo nuevo Efectivamente Yo he aprendido a hacer pociones de mierda Colocamos aquí los vasos Y entonces Empezamos con una sandía Genial Si esto sale bien Conseguiremos pasar de nivel Con una sandía conseguimos Una poción que no hace una mierda Pero si ahora le meto un ojo de araña fermentado ¡Sí! Conseguimos efectivamente una poción de debilidad Vale Pero esto no nos mata Esto no nos mata, ¿verdad? No, no me mata No Me cago en mi padre, coño Después de mucho, mucho tiempo He aprendido que con una verruga del nether Esto se convierte en una poción Que no me va a hacer nada Pero si ahora le meto un ojo de araña Ojo, cuidado Nunca mejor dicho De este nivel me está matando La madre que me parió Conseguimos Ahí está una poción de debilidad Y si ahora le meto la glowstone No pasa nada Mierda Es que esto no me mata, tío No me mata, chavales Simplemente tengo debilidad Mierda ¡Oh! Lo he sacado Lo he sacado Poción de daño Poción de daño 2 Sí, efectivamente ¿Me mato? Dime que me mato, por favor ¡No! Vale, vale Vamos, vamos Con una verruga del nether ¿Qué hacemos? Una poción de mierda Pero si ahora le añadimos sandías Y parezca ahora mismo arguiñano Conseguimos pociones de curación instantánea Por lo cual Metiéndole ahora un ojo de araña fermentado Conseguimos una poción de daño Y si por último le metemos la glowstone Se convierte en una poción de daño nivel 2 Lo tenemos Dios santo de mi vida Lo que he tenido que hacer Para avanzar en este nivel número 18 A tomar por culo Muerte por brujería ¡Sí! Y avanzamos Look up Mira arriba ¿Cómo? Oh, onda Aquí tenemos un montón de redstone Genial ¿Esto puede dispararme flechas, por favor? No tengo nada No hay cofre ¿Puedo romper la placa? Lo mejor Dime que sí Mal Miro arriba y no pasa nada No me gusta, ¿eh? ¿Qué tenemos que hacer aquí? Oh Tenía que darle al botón Perfecto Nivel 19 ¿Qué suena? Suena como un dinamita o creeper, ¿no? Siguiente nivel Número 21 Pick tunnel ¿Cómo? El túnel del cerdo Tenemos aquí un spawn de cerdos Una montura y una caña de pescar No me lo creo Tenemos un huevo de cerdo Montura y caña de pescar No me jodas ¿Cómo? A ver, a ver, a ver A ver un momentito Tío, aquí el cerdo Montura Caña Perfecto Y estamos dentro Por lo cual Que avance el cerdo, por favor Gracias ¡Ay, ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Que me está metiendo por dentro Esto es increíble La forma de morir más original Que he tenido en mi vida Por favor, para adelante Muchas gracias Con la caña de pescar Vamos guiando al cerdito Y finalmente Nos caemos al vacío Esto ha sido increíble, tío Lava jump El salto de lava ¡Oh! Vale A ver qué tenemos en el cofre Un montón de monturas Genial La montura ¿La montura para qué exactamente? ¿Aguien me explica? ¡Oh! ¡Ah, vale! Aquí está la clave Spawn de caballos Genial Por lo cual Yo espero en un caballo Montura La coloco Me subo Y hay que saltar ¡Hay que saltar! ¡Ahí está! ¡Sí! Me muero por la lava El caballo, por cierto Está vivo, ¿vale? No os preocupéis Porque el caballo No se muere Todo sea por los animales Nivel 23 Algo espera ahí Bueno, pues no sé el qué La verdad Está lloviendo Como no me caiga un rayo No tengo ni idea ¡Ay, ay, 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 ay! Y lo estáis viendo, ¿verdad? Vale Tiene que haber algo ahí arriba Tiene que haber algo Voy a tener que esperar ¿En serio? Pues yo espero, ¿eh? No te preocupes Señora, ¿qué tengo que hacer, por favor? Uy, vale, ya está Viene, viene ¡Que viene! ¡Ahora sí que sí! ¡Nos cae una dinamita! ¡Qué cojones! Es increíble, tío 24 Cactus de briguero Bueno, entendemos que no morimos Por un cactus, ¿no? Nueva forma de morir desbloqueada La muerte por un cactus Así que con esto avanzamos Al nivel 25 Ya casi llegamos al 30 You die Te has muerto Y por eso mismo Seguimos Vale, genial Nivel 26 Deadly Music La música de la muerte A ver ¿Por qué es música de la muerte? No entiendo ¿Puede ser que aquí debajo Hay dinamitas? Eh, eh ¿Cómo? Ojo Está activado ¿Y ahora qué pasa? Esto tiene secreto, ¿eh? Esto tiene truco ¿Qué hacemos? ¿Puedes tocar algo de música para mí? Se viene Ahí está Precioso La música De la muerte Nivel 27 Sigue sonando la música No me toques los cojones Música Está parada, ¿no? Oh, mierda Hala Cool stage ¿Cómo? Algo No tengo ni idea La verdad ¿Qué hay que hacer aquí? No tenemos cofre Pero tenemos una vez más El botón todopoderoso Que nos da Vale, claro Efectivamente Pues nos morimos Como si esto fuera Harry Potter En el Callejón Diagón Efectivamente Nos morimos aquí En una fogata Hasta luego Nivel 28 Wolf ataque El ataque de un lobo Sí, venga Venga ya Aparece el lobito Sí Venirá por mí Esto va a ser muy divertido Vamos a colocar miles de lobos Algunos son mayores Otros son pequeños Hago así Hago así Y ya El ataque de miles de lobos Nivel 29 Copia el nivel 28 ¿Qué? ¿Eh? Oh Oh Vale, es parecido Pero en este caso Con pigmans Vale, 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 vale Le pego a uno Y me vienen todos La muerte de un pigman Es muy dura Morirse en el nether Por este cerdo Hijo de po- Es fatídico Nivel número 30 El último de este pedazo de juego What comes down from the storm Lo que viene abajo de la tormenta ¿Cómo? Ya no tenemos cofres A ver, a ver, a ver Chavalín Dame un... ¿Qué tenemos que hacer? Oh Sí Muérenos por un rayo Otra vez, por favor Bang Y ahí estamos Muerte Por un pedazo de rayo Con esto Hemos superado el mapa 30 formas de morir Completado Con rayos y todo incluido Qué pasada Qué maravilla de mapa Me ha encantado Si os ha gustado Dejad un pedazo de me gusta Porque no puedo parar de morir Me cago en la pu... Gracias por estar hasta el final del vídeo Suscríbete ya mismo 30 años de mala suerte